Si las estadísticas están del lado de Zidane, el Real Madrid se impondrá al Barça en el Clásico de este domingo. No lo decimos nosotros, lo dicen los números y los precedentes del técnico merengue cuando ha enlazado dos derrotas consecutivas como ahora. Le ha ocurrido en tres ocasiones desde que dirige al Real Madrid y en todas ellas logró ganar el tercer partido para conseguir frenar la mala racha. La primera vez que le sucedió fue en enero de 2017 cuando los blancos cayeron 2-1 ante el Sevilla y 1-2 contra el Celta en el Bernabéu para lograr posteriormente la victoria ante el Málaga. La segunda en la campaña siguiente, derrotas ante Girona Liga y Tottenham en Champions y de nuevo victoria contra Las Palmas para cortar por Lozano. Y la tercera al término de la pasada temporada y al comienzo de la presente. Los blancos cayeron 3-1 contra la Real Sociedad y 0-2 contra el Betis, rachas frenadas con tres puntos contra el Celta por 1-3.